que habéis visto otros géneros, de una materia que desde el principio es evanescente, es inaprensible, es efímera, está desprendida de ningún soporte. En la clasificación que hace de la imagen, en las tres eras de la imagen, José Luis Brea, creo que es muy interesante cómo va definiendo o recomiendo la lectura de su teoría en los distintos libros, sobre todo en el último que dejó, y cómo va hablando de, a lo mejor ya lo habéis dado a lo largo del curso, pero creo que es muy interesante, esa primera imagen materia que se correspondería más, a lo mejor por tener una idea, la pintura, de esa imagen fílmica en la que estaría el cine y la nuestra entraría en el tercer apartado en el que él habla de la imagen electrónica, que define como evanescente, como independiente, como desprendida de cualquier soporte, sin ubicación fija, le asigna también el concepto de volatilidad, que me parece, aparte de hermoso, muy apropiado, sin promesa de eternidad, también dice. Y tal vez esa es una de las dificultades, porque por una parte tendríamos que analizar las peculiaridades técnicas que tiene el vídeo y su evolución, por otra tendríamos que analizar también los soportes en los que se muestra y si os dais cuenta, en los últimos años el vídeo lo que ha hecho es expandirse de tal manera que ya no está en ningún soporte fijo, al principio el vídeo lo veíamos en monitores, luego se pasaron a pantallas de plasma, proyecciones y ahora mismo lo podemos llevar en el teléfono, en una tableta, en cualquier tipo de medio, y esa también es una de sus peculiaridades, ¿no? Hay una cita muy interesante, muy bonita, de Alan Kaproff, que a lo mejor la habéis dado, la habéis estudiado hablando de performance, que él hablaba en los años 70, dijo, hasta que el vídeo no se utilice con la naturalidad del teléfono, no será sino una curiosidad pretenciosa. A mí esta frase me encanta, porque claro, es que no solamente se ha cumplido, sino que es que ahora mismo el vídeo se utiliza con el teléfono, entonces él que lo pone como hasta que no se utilice con la naturalidad del teléfono, realmente el vídeo es algo pretencioso, es que ahora mismo los vídeos se toman con el teléfono, los mandamos, se ha revolucionado de alguna manera no solamente la forma, sino también la distribución. Voy a intentar poner algún vídeo al mismo tiempo, porque si no al final me va a pasar lo contrario de la imagen fija, voy a pasar a no poner ninguna.